Andrea, dos splashes, dos splashes Dos splashes No, salta, salta, salta a la piscina, salta a la piscina ¿Eh? Pero de este lado, de este lado, de este lado ¿Ah? De este lado Apurate, apurate, apurate De este lado Si ¡Ay, el castro! ¡Es grande, grande, grande! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Ven a hacer un saludo a la Tebeba! ¡Decí algo a la Tebeba! ¡Decí algo a la Tebeba! ¡Sí, Lesslie! ¡Oh! ¡Gracias!